Hola gente, sean bienvenidos, yo soy Adolzama, les traigo los spoilers del capítulo 68 de Shumatsu no Valkyrie, perdón de no tener la cámara encendida, acabo de salir y pues nada, es un video de emergencia, pero les traigo aquí los spoilers del capítulo 68, comenzamos con la harina, donde van a pelear Tesla y Belzebú, que ya está confirmada su pelea, obviamente, verdad, digamos, creo que esta es la presentación de Belzebú, va, refachero, amigo, con el bastón de Hades, dato importante, verdad, la arena está colosal, está got, para ser sinceros, Belzebú es fachero, como siempre, y Tesla, no sé qué porongas le está preguntando, hasta que lo traduzcan, no voy a decir nada, porque este video fue de emergencia, no tuve nada de información, y me imagino que aquí acaba esta poronga de la octava ronda del segundo capítulo, la verdad no sé, pero lo que sí se sabe, es que vamos a tener 116 páginas de este capítulo, de estos dos capítulos que vienen, y pues la verdad, no sabría decirles, esta pelea está got, y nada más gente, les agradezco, perdón por los ruidos, perdón por este video de emergencia, pero les traje los spoilers, así que nada, me despido de ustedes, chau chau.